Se readaptó la infraestructura hotelera para asumir la crítica etapa de enfrentamiento a la COVID-19. Actualmente la instalación Cienfueguera Pasa Caballo amplió a 400 capacidades la disponibilidad de camas para la asistencia a pacientes y acompañantes. El objetivo es ingresarlo y darle una vigilancia y un seguimiento a los mismos con el tratamiento adecuado que requieran. Se ingresan positivos y se mantiene una evolución de alrededor de 5 días a medida que vayan evolucionando. Si se mantienen asintomáticos, sobre todo más de 48 horas sin síntomas o le realizamos en caso de las posibilidades un PCR que demuestre que está negativo y si no por evaluación clínica tomamos conducta de acuerdo a la acta médica requiriéndole que es importante mantener un aislamiento domiciliario al menos por 14 días. Una dura etapa en la que trabajan dos equipos multidisciplinarios. En su mayoría lo integran varios jóvenes que elaboran ininterrumpidamente durante una semana. Esta experiencia ha sido un reto para mí ya que en condiciones mínimas de trabajo hemos tenido que identificar y trasladar frecuentemente pacientes con signos de agravamiento de la COVID-19. Desde que comenzó la pandemia he trabajado en centros de agravamiento y esto ha sido una experiencia nueva para mí. Yo como estudiante me he aportado demasiado porque ya que esto pertenece a la toma de muestras, pertenece a la rama de lo que estoy estudiando. Y entonces nada, un nuevo reto y que vengan más retos que los voy a cumplir igual que los estoy cumpliendo en este momento. Ha sido una experiencia, vaya, algo muy grande, muy grande porque yo también pasé la COVID, fui paciente y ahora como trabajadora puedo identificarme con cada paciente que está en las habitaciones. Y de verdad que es algo, hay que hacer una empatía muy grande con ellos porque nos llega muy hondo al estar separado de la familia, al tener la familia también complicada con esta enfermedad. Todo el proceso de aislamiento psicológicamente afecta a toda la familia, a los niños, que tenemos un gran porciento de niños ingresados en este centro. Quiero tener mucha paciencia para poder comprender toda la situación que se nos pueden presentar. Cuando las cifras de positivos a la COVID-19 incrementan significativamente en la provincia, el complejo panorama epidemiológico que viven los cienfuegueros exige de un mejor trabajo a todas las instancias. Por su parte, este colectivo tendrá a su cargo la vigilancia y la atención extremas a los niños que en Cienfuegos ya son más de 900 los que hoy padecen la letal enfermedad. Mayelin del Sol, Notic Sur.